Despierto pronto, tú no estás Me duele el cuerpo y culpo tu ausencia Ya no te valen palabras honestas Ven a abrazarme de la decencia Me la pelo siempre pensando en ti Siempre pensando en ti Me muerdo los labios siempre pensando en ti Siempre pensando en ti Mi precho no late, jaque mate Todo color rojo como el tomate Tú has ganado, no existe el empate Echo de menos tu lengua de chocolate De hecho me partes Como copa cayéndose al suelo Rompiéndose entre cientos partes ¿Cómo me jode que no quieras verme? Viajo hasta el centro Julio Verne Voy a tu barrio y me pillo unos noodles Trinco botellas, vomito en la acera Digo a tu casa, no me abres Quina florera Tien la anima, feta una puta merda Ella no me quiere, solo me recuerda No escucha mis temas, le flipa mis poemas Y mira para adelante Pero donde remas Dime donde remas Tien la anima, feta una puta merda Tien la anima, feta una Tien la anima, feta una Con la mirada en los zapatos Todo lo veo empañado Tengo el mar desbordando mi cara Tenía hogar y ahora ni casa Yo solo quería fliparlo con ella Me encuentro vacía aunque me deja huella No es famosa pero es una estrella Ella no es que brille, ella es que destella Ella es chuchería para los ojos No puedo evitarlo, me tiene enganchado El trabato fácil, rompía los cerrojos Amor destraperlo, no era de su grado Estoy en la calle, ahora bebo a solas Ando siempre recto, me ayudan las farolas Mozo de terciopelo, labios de museo Me mire y pestañea, menudo bombardeo Me piro del barrio que habita Quisiera pasarlo en su habita Tener en mis manos el mundo Cogiendo su hermosa carita Agüita, me piro del barrio que habita Quisiera pasarlo en su habita Tener en mis manos el mundo Cogiendo su hermosa carita Agüita Te la anima, feta una puta merda Cogiendo su hermosa carita Agüita